Música Se va a realizar un control a partir del día lunes, ya arrancamos mayo con este nuevo sistema de control donde se va a ir a visitar a cada uno de los comerciantes, vamos a arrancar con el microcentro obviamente y vamos a ir a cada uno de los comercios a ver si tienen las habilitaciones y si no tienen las habilitaciones Aquellos que no tengan habilitación, obviamente los vamos a invitar a que realicen su renovación o su apertura en el caso de aquellos que no tengan habilitación y aquellos que sean buenos contribuyentes, cumplidores y que tengan el certificado vigente de la habilitación del comercio, le vamos a entregar una nueva oblea que va a empezar a funcionar del día lunes Es una calco que está diseñada donde tiene una fecha de vencimiento con el mes y el año donde el inspector le va a troquelar en base al certificado la fecha de vencimiento de ese certificado No reemplaza el certificado, quiero que se queden tranquilos que aquellos que tienen certificado está todo bien sino que esto va a ser una medida como más alentadora para que todos estemos en regla para intentar que todos los contribuyentes se pongan en regla con nosotros y además esa calco lo que tiene es que el inspector la va a pegar en la puerta o en un lugar visible dentro de la vidriera y nos va a servir para las distintas inspecciones, sea de obras privadas, inspección general que necesiten saber si están habilitados o no, ya con esa primera información en puerta lo van a poder obtener Eso no significa que no pidan entrar al comercio por ver un matafuego o si se elabora, ver alguna elaboración pero por lo menos a simple vista ya vamos a tener información desde la puerta del negocio sin tener que ingresar También invitamos a todos los contribuyentes, a aquellos que están en regla y se pueden arrimar y ya llevarse la calco, digamos la obleita para pegarla en su comercio lo puede hacer, está invitado obviamente van a tener que traer el certificado que le hemos entregado y aquellos que lo tienen y quieren esperar también tienen la posibilidad no es que los van a multar porque no los tengan, todo lo contrario la idea es que los inspectores se lo arrimen al vecino, al vecino, digamos al contribuyente la obleita nueva La página web todavía cuenta con todos esos medios para poder hacer las aperturas y los cierres de comercio Las renovaciones son presenciales, eso lo quiero aclarar no van a encontrar porque eso no se puede hacer todavía en la página pero todo lo demás alentamos a que la gente lo haga online